Tengo roto el corazón Pero es algo iónico Nada romántico Una herida entre los dos Sé que suena trágico Pero no Puedes parar de perder el tiempo Buscando otro Buscando mis venas Sé que no hay nada que hacer Pero sé que des Por favor, sé que lo va afuera Vas a poder saltar Toda la noche Ven y dame una razón Para querer cambiar Esas voces Sabes que una es miente Y otras no L-L-A P-E-L-A Que si tú no me quieres Otra gente me querrá Quieres ser lobo feroz Quieres ser patético Mal menor Que si tú no me quieres P-E-L-A P-E-L-A Prendimos Ven y dorm Dites que es ilógico Incluso mágico Y solo es rock and roll Vas a poder salgar Toda la noche Ven y dame una razón Para querer cambiar Esas voces Sabes que una es miente Y otras no Dame una señal Que siempre quiero más Te notaré un paso atrás Estoy donde tú estás Mamá Med University Avett revivido Visor Merci Mi Pier commete La DiCDial Para Que si te descubra El zoning También Vas a poder saltar toda la noche Ven y dame una razón para querer cambiar esas voces Sabes que aún no es miente Vas a poder saltar toda la noche Ven y dame una razón para querer cambiar esas voces Sabes que unas miente y otras no Que si tú no me quieres otra gente me querrá